Durante su trayectoria formó parte como vocalista de una de las bandas pioneras del funk pop de México, La Dosis, en donde por más de siete años llegó a formar parte importante del escenario musical de los noventa. Desde pequeña el ecléctico repertorio musical que escuchaba en casa incluía funk, soul, rock, música clásica y música folclórica mexicana. A partir de los diez años comienza con clases de canto y guitarra y compone sus primeras canciones. Posteriormente participó en varios musicales, Jesucristo Superestrella, Versus, que más tarde la llevarían a involucrarse en un proyecto de teatro experimental, Grupo 10, dirigido por el pintor y cantante José Force, en el cual permaneció por varios años participando en varias puestas en escena, Duda Mata, Caricaturas y Idos, David y Lisa, etc. Años más tarde ingresa a la carrera de Ciencias de la Comunicación en el ITESO y comienza a colaborar en medios impresos y radiofónicos con artículos y entrevistas en el ámbito musical. En esta etapa tienen la oportunidad de conocer a varios músicos que la llevan a involucrarse más, directamente con la escena del rock tapatío. Más adelante se involucra en proyectos musicales acompañando vocalmente a bandas como Bye Bye María, La Fabrica de Lodo y Máquina de Ozono. Y en 1990 crea su propio proyecto, Mala Vida, con el que se presentó en varios bares de la Ciudad de México, entre ellos en el mítico L. U. C. C. La Última Carcajada de la Cumbancha. Este proyecto duró cuatro años y dio pie a la fundación de la Dosis a finales de 1994. La agrupación logró volverse popular tras firmar un contrato con la disquera Sony con la cual grabarían tres producciones discográficas. La Dosis en 1996, Radio Acapulco en 1998 e Hidro en 1999 se convertirían en la agrupación de funk pop más importante en el país hasta su disco Hidro que marcó el cambio y evolución de la agrupación al experimentar. Con sonidos totalmente electrónicos siguiendo la línea que a finales de 1990 marcaría la metamorfosis musical del rock a la electrónica en la ciudad de Guadalajara. En junio del 2001 la Dosis decide separarse y Sara recibe una invitación para formar parte del volumen 3 la compilación Mexican Divas. De la cual su canción, para continuar, se desprende como primer sencillo promocional. A partir de entonces comienza a tocar en diversos foros de Guadalajara y el DF y se presenta en el Shops de Nueva York y en el Acoustic Writer's Showcase de LAMC, Latin Alternative Music Conference, al tiempo que continúa componiendo nuevas canciones. Mientras la producción de su disco tomaba forma el sello virus de la compañía universal lanzó al mercado a finales del 2002 el sencillo esta vez y cinco versiones remix realizados por bandas como Bela Nova, Mijangos, Fase, 101 y Orko de Azul, Violeta. Posteriormente es invitada a participar con una canción en el compilado Capicúa Beat editado por él. Sello independiente Antídoto. Esta vez la canción Estar Sin Mí es elegido como primer track promocional del compilado. En julio de 2003 Sara viaja a Nueva York para iniciar la grabación de su primer LP como solista. Bajo la producción del baterista Dougie Bond, quien ha participado en proyectos como Longe Lizards, Iggy Pop, Arto Lindsay, Cassandra Wilson, Cibo Mato entre varios más, y la coproducción de François Lardo. Programador y baterista que ha colaborado con Mark Ribot, Quark, The Pet, Zmode entre otros. Dicho LP cuenta con la participación de músicos pertenecientes a la escena subterránea de Nueva York. Escena la cual Sara estuvo muy acerca al haber explorado con anterioridad cuando hizo varias. Entrevistas a personalidades de la música en esa ciudad para el programa Solo Jazz de Radio, Universidad de Guadalajara y para la revista La Mosca que se edita en la Ciudad de México. Proyectos para los que participó. De esa forma conoce al productor Dougie después de haber trabajado con anterioridad en un proyecto. En el 2002, Sara decide trabajar con la dupla Von Lardo. Entre los músicos que participaron en el disco destaca el trabajo del guitarrista Mark Ribot, quien participó en proyectos de Masada, Elvis Costello, Tom Waits y Longe Lizards entre otros, y del bajista Melvin G. y Bebes, quien intervino en proyectos de Arthur Lindsay, Marisa Monte, etc. En algunos cortes hay participaciones de Steven Bernstein en La Trompeta, quien participara colaborando para bandas como Sex Mob, Spanish Fly, Jay Rodríguez y Jonathan Maron de Groove Collective, Ben Perowski en La Batería, Jim Scarpantoni, Longe Lizards, en el cello, Thomas Bartlett en Los Teclados y Chacha Rivera, Forceps, Proyector, en la guitarra acústica. El disco fue el resultado de la mezcla de géneros que influenciaron a Sara a lo largo de su trayectoria, y aunque esencialmente es un disco de pop rock se perciben desde toques de jazz hasta tintes, drum en bass y sonidos provenientes del funk y el house y en algunos tracks el sabor del rock que caracterizó a Sara gran parte de su trayectoria musical y matices de trip hop. Aunque es un disco que se caracteriza por el énfasis de corte orgánico existe un equilibrio con la parte electrónica lo cual le brinda un tono más contemporáneo, con un carácter más introspectivo y un enfoque más femenino que en sus anteriores discos al lado de su ex banda La Dosis, como lo expone la revista Rolling Stone en español. Sara explora de forma más profunda en las emociones humanas y expone a lo largo de los 12 tracks que conforman del disco diversas historias que se centran principalmente en las relaciones humanas. En las historias de amor y desamor que han sido parte de su propia historia o de personas cercanas. En el hecho de vivir en medio de una sociedad que avanza a pasos agigantados a niveles tecnológicos pero que cada vez tiene más problemas de comunicación. En el miedo de no saber a dónde vamos pero a la vez la necesidad de reconocer nuestra propia fragilidad y manifestar el deseo de seguir adelante. En la importancia de descubrir lo que de pronto dejamos de ser y en las ganas de recuperar la esencia de las cosas y aprender a disfrutar y fluir de mejor manera. Actualmente Sara continúa realizando el programa de radio Solo Yash y ofreciendo conciertos en foros del interior de México. El programa celebró sus 20 años en el 2010 con un memorable concierto que contó con la participación de Fred Wesley, Cindy Blackman, D.J.Logic, J.Rodríguez y Ben Stivers. Solo ya se transmite en el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara los lunes, martes y viernes a las 19.00H y los jueves a las 22.00H. Horario en el que se realizan programas especiales y las ya tradicionales sesiones en vivo desde sitios públicos y en las que participan los músicos más destacados de la ciudad. En agosto de 2005 forma una banda de jazz llamada Chick Freak junto a César Chacha, Rivera, Forceps, Proyector, Las Horas Muertas, en la guitarra, Samuel, Samo, Gozález, Troquer, Eva Malva, en el bajo y Frankie Mares, Troquer, Descartes Akant, Eva Malva, en la batería. Del 2009 al 2011 se integra al elenco de la ópera Rock Doctor Frankenstein de Josefors, obra con la que recorrieron varias ciudades del país. En el 2009 inicia la preproducción de su segundo disco solista bajo la producción de Jerry Rosado, disco sin tolerancia, que después de un largo proceso de cocción vio la luz en diciembre del 2011 bajo el nombre de En. En la cocina, el disco cuenta con las colaboraciones de Jay Rodríguez, Groove Collective, DJ Logic, Hans Glawisny, Ben Stivers, Alonso Arreola, Alex Sotaola, Daniel Slutnik y Frankie Mares entre otros destacados músicos de la escena del rock y el jazz. Tanto nacional como internacional, algunos de los cortes que se desprenden de esta producción son Suerte, Cereza, Love is here y Calma.